Bueno, estas son reuniones de trabajo que hacemos tres veces al año de la región centro, que es la región que abarca todo lo que es Córdoba. Después están la región Patagonia, la región Mesopotamia, la región noroeste y la región Cuyo. Cada región se reúne con sus filiales, en el caso nuestro sería la filial de Calamuchita, la de Río Cuarto, la de Carlos Paz, la de La Falda y la de Córdoba, a tratar los problemas típicos de la región nuestra. Los problemas son varios, pero el más importante con el cual estamos trabajando y muy preocupados es con el tema del alojamiento informal. Es decir, todo lo que se da en alquiler de departamentos, porque es una competencia desleal para el hotelero, por cuanto el hotelero paga todos los impuestos que hay que pagar, tiene la gente en blanco, y el alojamiento informal no paga nada. Tiene inclusive, lo atienden con empleada doméstica, no están ni siquiera afiliadas a UGRA. Esa es la mayor lucha en este momento en esta región. Hay otras regiones que tienen otra problemática. ¿En todas las filiales en general pasa lo mismo? Pasa mucho más en Córdoba, y está pasando también en Capital Federal, y mucho menos en el norte. Pero Córdoba es importante el nivel de alojamiento informal que tiene, tanto la ciudad de Córdoba como las sierras. Entonces hay una competencia altamente desleal para el hotelero, que paga todo lo que hay que pagar, que el hotelero, aparte de pagar los impuestos que paga cualquier comerciante, paga lo que son derechos autorales, que son cinco instituciones, Moussa de Ida, Icapifa, Argentor, todas esas instituciones que es un importe importante, y se paga según la cantidad de habitaciones y de televisores que tenga. Imagínate que el alojamiento informal no paga nada de eso. Entonces el hotelero está en alta de ventaja con respecto al resto. Por ahora es lo más serio que tenemos. Después tenemos como serio, diríamos a nivel nacional, la presión impositiva, que es muy fuerte, para la actividad nuestra, que no ha podido crecer el compás de la inflación, sobre todo la gastronomía. Un restaurante cualquiera tiene 400 insumos que lo aumentan todos los días. Y la carta, el propietario no se anima a moverla porque se saldría del mercado. Y el tipo que está dentro de la formalidad, pierde contra el que está con la informalidad. Entonces son temas que estamos tratando de corregir. Hemos tenido reuniones con la gente a nivel nacional, planteándoles este problema, pero no hemos tenido éxito por ahora. Así que a nivel nacional estamos peleando en temas impositivos. ¿Cómo ha sido el año en general para el sector? El año en general ha sido muy malo, porque no ha tenido rentabilidad. Si vos tomás las tarifas de los restaurantes, que da la sensación que es tan caro, ese operador de restaurantes no está ganando plata con los precios que tiene, porque se nos fue de las manos el tema de la inflación, no, se nos fue de las manos. Igual que los hoteleros. Los hoteleros han tenido un aumento de sueldo muy importante, de impuestos, inclusive mucho más presión, y ha sido un año negativo por la actividad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!